Listo, ya, ya mami, ya, mono blanco mami Es sin hielo, es horrible, sin hielo chicos Este rally, este rally mami Activo, puro Mami, mami, este rally ¿Qué pasa? ¿Qué pasa este rally? Este rally Este rally Es muy feo Este rally Un blush en la cara de Rafa Somos los peores Esto va a ser, ya, ya Esto va a ser